Si sales de casa, usa siempre mascarilla, mantén dos metros de distancia, lávate las manos con jabón y usa alcohol gel, no bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Oh, 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 chararurara, oh, 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 que suben la chilena. Es un gusto saludarles en este día miércoles, ya miércoles, que fecha, siempre se me dice, a ver el que me cuenta, cuatro. pero día 4 ya del mes de enero del 2023, es un gusto saludarle y además decimos buenos días, buenos días, buenas noches, buenas tardes, de todos los saludos, guten morgen, good morning, wow, pues hombre, buenos días, ¿cómo estamos? Estamos siguiendo el camino de nuestro trabajo con nuestros compañeros, siempre en Agape TV Canal 8, tu canal positivo, vamos, además de eso tenemos muchas sorpresas el día de hoy.